Max, ¿cuándo? Volo vivir Volo vivir ¿Sabe que esos huevos huevos? Huevo Poster, nos podrán Sobre tus pasos Lleva el brazo, vejé, y nunca más veré Escúchame, por lo vivir, por lo soñé, por lo vivir, por lo vivir Porque cada vez que te alejas, me dejas de sangrar Porque cada vez que te alejas, me arranca, me descalmas, no, ya no hay más Ya no hay más, de las bocas, de mis brazos, mis viejas, y ya no doy más Ya no hay más, ya mi carne se encuentra conmigo en otro lugar Arriba, mi cayuca Ese bicho aplauso fuerte para los dulces de la rita, chingada madre Venga, arriba Venga, arriba Venga, arriba Venga, charme Arriba Acariciarme Solo loca me quedo Para llamarte Para llamarte Por lo vivir Por lo soñé Por lo vivir Por lo vivir Por lo vivir Por lo vivir Música A ver Vamos Vamos merd ¡Sálvame, no me dejes sangrar, ni a mí que va más, no me dejes sangrar, 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 porque cada vez que te alejas me dejas desangrar, porque cada vez que te abrancas me abrancas, porque te desangrarás, no, ya no hay más, ya no hay más, ni la voluntad de mis brazos, mis piernas, y ya no doy más, ya no hay más, ya no doy más, ni la voluntad de mis brazos, mis piernas, y ya no hay más, muchas gracias, 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 gracias.